qué bonito está aquí en Pátzcuaro vean qué hermoso está nunca había visto algo así tan bonito mucho turismo muchas cosas nuevas nunca había visto todo esto es algo nuevo para mí qué hermoso está aquí Pátzcuaro Michoacán hermosísimo vean qué bonito está la verdad algo muy hermoso nuevo voy a tratar de mostrarles todo lo que está por aquí más bonito aquí andan los viejitos esperándose para ahorita empezar otra vez a bailar es una feria muy hermosa una feria de artesanías aquí en Pátzcuaro Michoacán nunca había visto esto esto para mí es algo nuevo vean toda la artesanía toda la ropa típica que se vende por aquí los cuadros todo hecho a mano guau está grandísimo esto nunca lo había visto guau qué bonito vean la vista está allá guau pues acá hay de todo vean de velas guau hasta el abecedario está en velitas aquí guau qué olor hasta acá también un olor muy bonito de todas las velas de todos tamaños guau vean aquí los muebles muebles de parota voy a tratar de mostrarles todo lo que se vende por aquí este es un mantel para una mesa vean un mantel o será un tapete un chocolate ay 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 hay muchas cosas muy bonitas no sé ni qué ver primero pero bueno aquí voy tratando de mostrarles todo lo que puedo grabar por aquí miren aquí es puro cobre los casitos chiquitos cucharas y todo de cobre aquí todo esto venido de santa clara de santa clara unas suéteres abriguitos de lana de zapatitos todo hecho a mano de lana esto es de tule esto es de tule ay 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 qué bonito trabajo hay aquí miren nomás viejitos puro dulce de tamarindo ahí la verdad nunca había visto algo así tan bonito toda la plaza de don vasco de quiroga está llena de artesanía cien por ciento michoacana miren qué hermosura de flores qué hermosura de de flores de trabajo miren aquí está el barro calaveritas que son hechos de barro viste lo de capula miren nomás vean qué trabajo tan hermoso qué precioso trabajo y luego ya hay momentos creyendo Wow, las poncheras de San José de Gracia michoacán miren nada más estas poncheras estas se llaman poncheras De San José de Gracia Sí, creo que están de ahí Bonito, bonito trabajo Que hace toda nuestra gente De aquí de Michoacán Sí, nada más Hermoso trabajo Aquí sí para andar todo el día viendo Porque está muy grandísimo Vean, miren, les voy a mostrar que acá está La estatua de Vasco de Quiroga Vean, miren Y todo aquí alrededor está toda nuestra artesanía Vamos a seguir caminando por acá La verdad nunca había visto esto Esto para mí es nuevo Siempre he venido en estas fechas Por aquí, pero Nunca había mirado algo así Tanta artesanía No hay ni qué ver De tanta cosa tan Bonita, tan Trabajada Aquí hay cosas para Niños Para personas grandes Para todo tipo de personas Aquí cualquier niño Se va con algo, vean Miren las tarpilletas Miren las tarpilletas Aquí hay café Café Semi amargo Chocolate de metate Como les comento Todo está hecho en mano Con nuestra gente michoacana Miren aquí nuestra gente trabajando Con nuestra marcha Miren 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 Que Te Ven Miren las velitas, qué bonitas. Y huele bien bonito por aquí. Uy, qué bonito se ve aquí todo esto. Las guitarras de Paracho. Vean. Las alcancías. Miren qué bonito todo este trabajo. Está grandísimo. Aquí sí, para andar todo el día viendo por aquí. Necesitamos todo el día para pasear por aquí y recorrer todo esto tan bonito. Miren este gallito, qué bonito está aquí. Miren. Miren. Vean. Vean, qué hermoso el trabajo. Miren. 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 las mascaritas de madera ay que bonitos anfilitos vean que bonitas caritas de anfilitos las mascaritas de los viejitos hay de todo por aquí para disfrutar, comprar y ahorita nada mas les ando mostrando todo voy a ver que compro por ahí y acá están todos los dulces ay eso de los tacos, la calle de arriba el sentido es este miren que bonitos vestidos hermosos vestidos vestiditos para niñas y se ve que todo está hecho a mano estas son las monitas famosas las monitas de pascuaro hechas de cartón nuestros regalos de la niñez el cobre hermoso, muy bonito aquí hay de todo como les comento yo ahorita nada mas ando aquí mostrándoles todo lo que hay aquí en Pátzpero y el de guarachitos donde hay cuadro vean que bonito toda la plata que hay por aquí ok, de allá por aquí empecé a hace rato recorrer ahorita voy a ver por acá, a ver que mas hay por acá venganse, acompáñenme vamos a seguir este caminito a ver que mas hay por acá de verdad nunca había visto esto por allá hay mas cosas pero ahorita voy a mostrarles como se ve el lugar acá donde se vende la comida vean acá está todo lo que es la comida voy a mostrarles que hay que se vende por aquí las enchiladas las enchiladas aguas frescas mas enchiladas mas enchiladas mas enchiladas mas enchiladas vean que bonito está el día hermoso bien calientito mas enchiladas se antojan verdad y hace hambre wow, acá están los ricos buñuelos los ricos también mas enchiladas mas enchiladas mas enchiladas porque es lo que mas se vende es lo que mas nos gusta yo me imagino que hay corundas también vamos a ver si lo vimos grabando unos tacos gorditos y de todo hay aquí unas aguas frescas bueno hay de todo y aquí está la Domino's Pizza adentro adentro está toda la artesanía la ropa típica y todo las cosas y acá está toda la comida la verdad tienen muy organizado aquí en Pascuaro vean muy bonito que está todo aquí están los tacos muy bonito amigos los y yo las extraigues Bueno, voy a cortar aquí Porque por acá no hay mucho que ver Voy a cortar ahorita Por allá les muestro otra vez Bienvenidos, tenemos mezcal De Michoacán, Oaxaca, Puebla Aguascalientes Nos esperamos aquí en Pátzcuaro, Michoacán Vénganse, ¿verdad? A disfrutar los mejores mezcales de Michoacán Muchas gracias 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 Ahí está la estatua de Don Vasco de Quiroga Y esta plaza se llama así Vasco de Quiroga Ya salí de allá adentro, vean Está todo cubierto Porque adentro está toda nuestra artesanía Espero que este video les haya gustado Denle like, compartan, comenten y suscríbanse Ya saben, amigas y amigos Siempre pelando la mazorca